Para mí es sencillo, ¿el alumno sabe o el alumno no sabe? La diferencia en relación a farmacología es que una materia es tensa, pero también aparte de requerir el entendimiento del alumno y de la lectura del alumno, la materia requiere de memoria. Es una materia que requiere de memoria lastimosamente, es así. Nosotros estamos dentro de la malla vieja un total de cuatro docentes. La doctora Aranda, la doctora Gabriela y la doctora Medina. Y yo que soy el encargado de la cátedra. Yo me llamo Saúl Recalde. Yo soy especialista en medicina interna, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva. Tengo 11 años de médico, formado de docente. Llevo como 6 a 7 años más o menos enseñando. En la universidad con la cátedra de farmacología llevo ya 3 a 4 años más o menos en farmacología. Estamos, cualquier cosa, siempre estamos abiertos al diálogo. Es muy importante que tengan un diálogo fluido con su coordinador, ¿verdad? Yo soy el que está hablando del grupo de ustedes y él me avisa cualquier tipo de drama. Las clases vamos a variar. No hay ningún inconveniente. Lastimosamente nosotros estamos en una situación bastante especial. ahora que en donde todos nos hemos afectado por causa de la por causa de la pandemia entonces en unas situaciones nosotros vamos a ir alternando las clases presenciales habituales lo hacemos de esta manera por así decirlo por ejemplo la doctora gabriel a la autora patina están con todo bien entonces yo no tiene la posibilidad de dar yo las veces que pueda voy a dar las clases de manera presencial ahora me ha quedado un poco quieto normalmente yo voy las clases en el nuevo camino hablo con todo el mundo y un poquito más me va a dejar sentado de agra por causa la movilidad de la clase virtual estamos nosotros vamos a proporcionarle a ustedes cada día positiva fue cada clase no hay ningún inconveniente pero aclaramos una cosa las guías positivas son orientativas qué significa no van a estudiar de las guías positivas muchas veces yo presento las guías positivas y me olvido me olvido proyectar entonces yo uno siempre como ayuda memoria nada más verdad entonces es importante que sepan a qué capítulo se refiere siempre en las clases para que ustedes puedan no quedar y leer estamos dentro de esta parte general nosotros damos el puntapié inicial de todos los módulos específicos que vamos a hacer este año algo diferente porque vamos a seguir dentro del mismo esquema que la malla anterior vamos a cambiar y vamos a ir atrás adelante nosotros al terminar la parte general ya vamos a partir sobre la parte de antibióticos estamos y luego iniciamos los otros órganos y sistemas solamente para aclarar está bien quedó claro en una duda y cómo tenía más genia y vos y andré y vos doctora adriana autor o mar abriela doctora rafaela doctora esto acá para algunos nombres pero le comento que la que hemos ante el año pasado no obtuvimos esa interacción con el año pasado pasó todo un año entero y no le conocía a los alumnos yo tengo alumnos que ya probaron farmacología y no los conozco y tengo la mitad que mejoría porque se aplazó y yo no le conozco tampoco pero entonces vamos a tratar de mantener el proceso de interacción dentro de los cuidados que hace falta me escucha bien me escucho bien sí y ningún inconveniente se verían las diapositivas los compañeros de ustedes que están acá les extrañan dice y no quieren saber por qué ustedes están en la casa y ellos no empezamos farmacodinamia ustedes ya dieron alguna clase esta semana con la autora sur mi sí farmacocinética cómo fue la clase muy buena muy buena farmacocinética es muy importante en el contexto porque se dieron cuenta que dentro de la farmacocinética nosotros teníamos muchos puntos para aprender muchos puntos para saber son muchos capítulos son muchos capítulos farmacodinamia cómo funcionan los medicamentos cómo funcionan ellos cuál es el mecanismo que ellos utilizan la idea de la clase de hoy que está resumida en el capítulo 2 y en el capítulo 3 básicamente hace referencia a eso se entiende tengamos hoy como a ver tengamos hoy como ejemplo y como sinónimo a los fármacos como ligandos ligandos son como sinónimo así empezamos cualquier fármaco cualquier fármaco que consideramos como ligando tiene la capacidad de unirse A lo que está escrito en rojo. ¿Qué está escrito en rojo? Receptores. Los receptores son estructuras macromoleculares, proteicas, que hacen que los ligandos se unan a ellos de manera selectiva. Esa es una célula. Todas estas células dentro de la sala forman un tejido. ¿Y se dieron cuenta que alrededor de cada mesa tenemos una cilia? ¿Ustedes se dieron cuenta que en cada cilia hay alumnos? Ahora bien, cada mesa es una célula y cada cilia es un receptor. Ustedes son receptores. Mi pregunta es, ¿ustedes son diferentes? Sí, son diferentes. Ahí empezamos la clase de hoy. Cada ligando que es un fármaco tiene la capacidad de unirse a su receptor específico de manera selectiva. Claro, que la unión que se genera entre un fármaco y un receptor, mediante esa unión que ocurre de manera selectiva, genera una modificación celular, genera una respuesta. Esa es la función de cualquier fármaco. ¿Se entiende? ¿Se entiende, sí o no? Bien sencillo el concepto. El ligandos se unan a cualquier receptor de manera específica, siendo los receptores de naturaleza proteica. Ahora bien, la palabra selectividad. Fíjense lo que estamos usando acá y marcando con el cursor. El ligandos se unan los receptores de manera selectiva, gracias a que existe afinidad. Siempre tiene que haber una afinidad. Si yo me voy junto a la autora Kenia, que está sentado, ella representa un receptor, me siento a su lado y le abrazo. El mismo ejemplo de ligando unido a su receptor que tienen una afinidad. Ahora bien, dentro de farmacología, la afinidad está determinada por enlaces. Eso es afinidad en farmacología. Enlaces. Iónicos, no iónicos, fuentes de hidrógeno, hidrófobos, covalentes, irreversibles. Así son los enlaces. Las farmacéuticas buscan una forma que la unión de ligandos al receptor sea selectiva, tenga una afinidad y esa afinidad está determinada por los enlaces. Ahora sí hablamos, ¿cuáles son los enlaces más frecuentes en farmacología y los iónicos? Lejos. Que son enlaces no reversibles. O sea, reversibles. Me corrijo. Los enlaces iónicos son los enlaces más frecuentes y son enlaces de tipos reversibles. Lo que las farmacéuticas no buscan son ligandos que se unan de manera irreversible a su receptor. Generalmente no se buscan eso. Existen esos ejemplos. Hablemos de ellos. Inhibidores de bomba de protones. Omeprazole, esomeprazole, bantoprazole, lanzoprazole, deslanzoprazole y rameprazole. Dentro del grupo de los IVP tenemos seis fármacos. Ahora hacemos la pregunta solamente para tirar el ejemplo. Cuando vos tomas una cápsula en ayunas del omeprazole, la absorción y el efecto no es inmediatamente en el estómago. Tiene que pasar al duodeno en el intestino, absorberse por la circulación sistémica y a través de la circulación sistémica caer en el sistema vascular del estómago para que luego pueda pasar. A las células parietales, en donde dentro de la conformación de los IVP, nosotros tenemos un aminoácido que se llama cistina y las cistinas tienen tiol, o sea, las cistinas tienen azufre. Se unen al azufre de la bomba de protones, azufre con azufre, da un enlace que se llama de tipo tiol, es covalente, irreversible, para siempre, para toda la vida. La consecuencia de disminución de la secreción proteica, el problema es que las bombas duran 24 horas, toda la vida por 24 horas, porque las bombas duran 24 horas y al día siguiente tengo nuevas. ¿Se entiende? Es un ejemplo claro de un enlace de tipo covalente, no es la forma más frecuente que nosotros tenemos para expresar la afinidad. Son varios tipos de enlaces, recordando que los enlaces guionicos son los más frecuentes, y siendo los enlaces covalentes los menos frecuentes. Clase virtual, ¿me entiende, me escucha o no me escucha? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctor, tranquilo. Tranquilo, profesor. Nosotros dijimos que todo ligando, que se una a su receptor de manera selectiva, tiene una afinidad, falso o verdadero. Todo ligando se una a un receptor de manera selectiva, falso o verdadero. Esa selectividad está mediada porque existe una afinidad, falso o verdadero. La afinidad es el inónimo de enlaces. Verdadero, los enlaces más frecuentes son los covalentes. Falso. Iónicos, no covalentes. La afinidad existe debido al receptor, ¿no, profesor? Que son específicos. Claro, esa es la palabra muy importante la que vos decís, receptores específicos. Claro, especificidad existe, te doy el ejemplo claro. Si vos tenés el sistema simpático en el cuerpo, el ligando, es la adrenalina. La adrenalina tiene receptores. ¿Cuáles son los receptores? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Dónde se encuentran? Alfa 1 en los vasos, beta 1 en el corazón, beta 2 en el pulmón y en el útero, y beta 3 en el tejido adiposo. La adrenalina se une a ello. No a receptores colinérgicos. Existe selectividad y especificidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Vale, profesor, gracias. Prof, pero la afinidad es determinada por el tipo de enlace que se forma, ¿no? Claro, la afinidad está determinada por el tipo de enlace que se forma. Eso es así. Los enlaces son de varios tipos. Unos más frecuentes que otros. Ahora bien, todo ligando tiene que generar una respuesta. Todo ligando tiene que generar una respuesta. ¿Cuáles son esas respuestas? Siguiente vía positiva está escrito en azul. Bueno, un ligando según un receptor de manera selectiva y gracias a una afinidad. Yo tengo tres grandes respuestas que ocurren a nivel farmacológico. Existe modificación del flujo iónico. Cambian las actividades de la enzima. Y pueden comenzar a producirse cosas o a inhibirse la síntesis de cosas. Proteína. ¿Cuáles son las células cardíacas que tienen una célula autonómica que es el sistema de conducción? ¿Verdad? El sistema de conducción funciona gracias a que vos tenés la generación de potenciales de acción. ¿Sí o no? Fase cero. Fase cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Se acuerdan aquel dibujo del potencial de acción? La fisiopatología y las arritmias están determinadas por un desorden en esos procesos. Yo puedo dar un antiharrítmico. Los antiharrítmicos son de cuatro grupos. Grupo uno. Lo que es el canal de sodio. Grupo dos, que son los beta bloqueantes. Grupo tres. Fármacos que alteran la repolarización. Neamiodarona, dronedarona, ibutilide, dobutilide, isotalol. Grupo cuatro. Lo que antes de canales de calcio. Dihidropiridinicos y no dihidropiridinicos. O sea, verapamiloditia, sélimodipino, nifedipino, lecaripino, alodipino. Cuando yo administro estos fármacos, ellos se unen de manera selectiva a un receptor. ¿Y qué hacen? Modifican el flujo iónico. Ejemplo uno. Dado. Claro. Los anticonvulsivantes. Así va el plóico. Difenilidantoína. Agabapentina. Pregabalina. Levetiracetano. Lamotrigina. Ocarbamazepina. Tener fisiopatológicamente la explicación de los síndromes convulsivos. Tener una agregación neuronal anormal. En donde la fisiopatología también es alteración del flujo iónico. Los anticonvulsivantes ¿qué son? Son ligandos que se unen a su receptor y van a alterar el flujo iónico para tratar de mejorar lo que pasa. Claro el ejemplo uno, sí o no. Clase ritual, claro o no. Sí, doctor. Acá los chicos. Bien. Grupo dos. ¿Qué dice? ¿Qué dice en el grupo dos? O sea, el ejemplo acá. ¿Cuál es la actividad de múltiples enzimas? ¿Cuál es la actividad de múltiples enzimas? ¿Verdad? ¿Verdad? Que tiene características. Y tiene características que son muy lipófilas. ¿Por qué? Porque la bicapa lipidia pues está formada por ácido graso. Uno ha saturado, uno ha insaturado. ¿Sí? O sea, adentro es muy lipófilo. Entonces, si vos metes agua ahí no pasa. Si vos tenés sustancia con característica hidrofílica, ahí vemos que pasa la membrana. No necesitan un receptor, un canal para que pasen. Sin embargo, si vos tenés sustancia que son muy hidrófobas, no sé, te doy un ejemplo, que es anestésico, ellos te van a pasar la membrana sin necesitar ningún tipo de canal. Y hay fármacos que pasan, por ejemplo, las estatinas. No sé si ya escucharon, las estatinas son aptorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Medicamentos que son para bajar el colesterol. Las estatinas bajan el colesterol, mejoran el aumento del colesterol bueno, baja el colesterol malo y de manera intermitente, baja entre 10 al 30% del valor de triglicerio. Estatina. ¿Cómo lo hacen? Alteran las funciones de cierta enzima. ¿Cuáles? ¿Cuál es el paso limitante para formar colesterol? El paso limitante para formar colesterol se llama una enzima que se llama hidroximetril rutarico a reductasa. Esa enzima forma colesterol a despensa del ácido mebalónico. Si vos le bloqueas a la enzima, vos tenés un intermediario que se va formando y acumulando y al final no tenés la síntesis de colesterol. Y eso se ve y se refleja en el laboratorio del paciente. Entonces, ¿qué hacen las estatinas? Alteran la función de la hidroximetril rutarico a reductasa en un paso limitante para la síntesis de colesterol. Consecuencia de hipocolesterolemia disminuye las tasas. Logramos lo que buscamos. Tenemos el ejemplo 2. Solamente que ya hablamos de las estatinas. Las estatinas también tienen algo que se llama efecto pleiotrópico. ¿Alguien ya escuchó eso? Efecto pleiotrópico. Clase virtual. ¿Alguien ya escuchó el concepto de efecto pleiotrópico? Ya escutei, pero no sé qué es. En el internet hay su celular. Pueden abrir y googlear para ver qué significa el efecto pleiotrópico. Le escucho, tanto en la clase presencial como en la clase virtual. Revisen y aclaramos. Aquí está que hay un genio que controla manifestações de diversas características. Genes que controlan diversas características. Eso me dijiste. Sí, un único genio que controla las manifestações de diversas características. ¿Encuentran acá en la clase presencial? Efecto pleiotrópico. Lo mismo. Vamos a mejorar lo que decimos. Vamos a mejorar. Efecto pleiotrópico. Un fármaco tiene efecto pleiotrópico. Y el efecto pleiotrópico se denomina cuando se genera algún tipo de efecto. Para lo cual aquel fármaco no estaba preparado para realizar. Un infarto o una cera. ... Gracias.